¿Qué es la transición del mundo no universitario? El SIU es el curso de iniciación a la vida universitaria. Está conformado por dos espacios curriculares, dos materias, que se llaman leer y escribir en la universidad y hacer matemáticas en la universidad. No, en realidad es un tema más que nada de un repaso del secundario, así que más o menos voy bien en los dos, lengua y matemática. Sí, más o menos. Me cuesta la parte más que nada matemática, pero voy bien. Me interesa más hacer matemática porque la voy a precisar más, pero las dos me interesa. En matemática tengo bastantes complicaciones en relación a lo que venía viendo. Romper ese mito de que la matemática o la adoran o la detestan. Hemos comprobado que hay una amplia gama de estudiantes que imaginan que no sirven y después se dan cuenta que en un contexto apropiado pueden responder. Todos los profesores nos ayudan bastante y están bastante orientados. Ingresan con trayectorias escolares muy heterogéneas, con lo cual nos encontramos con muchos estudiantes con dificultades básicas para poder leer un texto de nivel universitario, escribir argumentando, haciendo uso correcto de conectores, por ejemplo. Teníamos alumnos que venían de diferentes escuelas secundarias con diferentes niveles en lo que es lecto-comprensión. Y lo que te decía, esto de trabajar el docente fijo con estos grupos reducidos nos permitió focalizarnos en los alumnos que presentaban mayores inconvenientes y apoyarlos. Es bastante heterogénea la población de este CIU. Sí, muchos de ellos son primera generación de estudiantes universitarios en sus familias. Trabajo en el puerto. Trabajo de mucama en un hotel. No trabajo por el hecho de que este año me voy a dedicar principalmente a estudiar. Aparecen personas que en otros contextos y en otros momentos históricos tal vez no hubieran podido acceder a la universidad. En realidad la venía queriendo estudiar desde que terminé, pero con el tema de que únicamente se encontraba en Río Grande era un poquito complicado. Y más el tema de salir de la isla y los gastos. Bien, yo venía de otras universidades estudiando a distancia, pero este año cuestiones económicas no las puedo seguir pagando. Lo bueno es eso, que me brindaron el material sabiendo que yo no tuve que pagar y buscar. Creo que todos los profesores que hemos trabajado en el CIU hemos tenido una visión muy positiva de los estudiantes fomentando precisamente esto. Que traten de sacar lo mejor de sí mismos, darles esta visión de que los estamos evaluando a partir de lo que saben y no a partir de lo que no saben. Una cantidad de 715 estudiantes ingresantes, de los cuales 491 actualmente están en condiciones de inscribirse a las materias de primer año. Estamos muy contentos con ello porque eso confirma nuevamente que los estudiantes en la provincia nos están eligiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.